Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play Dark Super 2 Die Y vamos a por el jefe, a ver que pasa en esta ronda Vamos por Magnus Oh, que bonito La manita Dios Pa' mi Como si fuera un caramelo Un caramelo Oh, el abismo Los luces, ya no yo quería Vamos por ahí Mano, no, no, no Tiene mucho rango Que me deja robarme, macho Ahí está and yeah, no, 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 no Bueno, que malgao Bastante. Oye, déjame. ¡Buena! ¡Vamos! Tiene vacío o algo para tener que correr por detrás, ¿no? Sinceramente no lo sé. Lo digo, vaya que se me vaya un poco la pinza para los lados. Sí, sí, sí. Pero sinceramente no lo sé. Supongo que no, porque ya se supone que está en el abismo. Vale. Pero... Eso es. No lo sé, vale. ¡Y rueda! ¡Olé! ¡Vamooo! ¡Puta! Me salpito atrás. Me ha hecho una gracia. ¿Porque me voy andando? Sí. Coño, es que antes me ha valido. Porque no iba a valerme dos segundos, ¿ves? Porque me ha hecho toda la gracia. Es que es como... ¡Vamooo! Que ya lo tenías pensado y me ha hecho toda la gracia. Sí, coño. Es que mira lo que hace. ¡Buah! Robert, te ha cogido todo. No, hombre. No te hace tanto daño como... Esto es toda la mierda para lo que es, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo he quitado. Sí. Mucho más. ¡Uah! 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 ¡Aaah! Me da el culo ¡Joder! Es que es un mago, en verdad ¡Este unión de puta! ¡Uy! Ah no, Dios mío ¡Uy! ¡Ah! ¡Está dañado! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Cielo me loco! ¡No ve! ¿Cuál es el 3? ¡Cuál es el 3! ¡Cuál es el 3! ¡Ya! ¡Te la ayudo! ¡Aaah! ¡Bueno, eh! ¡Tiene que apurar más! Cuando echa la mano para arriba ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No me enganche! ¡No me enganche! ¡No me enganche! ¡No me enganche! ¡Vamoo! ¡VAMO! ¡VAMO! ¡Ya está! ¡Viva humanidad, eh! ¡Aaah! Ya ha rescatado otra vez a la chiquilla esa Hablo con esta, ¿no? Sí. ¿Está adicionada o qué? Pensé que sí. ¿Que se levantaría o algo? No, no, no. Ven por culo, ¿no? Pues ya está. ¡Volvamos! Vamos a ver que subo. Un poquito de idade, ¿no? ¿Por qué no? No se ha roto mucho. No. Bueno, ¿por dónde voy? Tenemos que volver... ¿Aquí? Sí. Volver... A ver, a ver, a ver... ¿A este? No. ¿A este? Por ahora sí. Digo, pues si hay otra... Creo que no hay más cercana. Así que creo que sí. ¿Dónde te subías la pared que abriste con la linterna un muro? Subiste por la pared, no, por la escalera. Que había un piso superior que se caía a los bichos. Que yo dije, ¿están lloviendo bichos? Entonces aquí no es. Es más cercano. No. Vamos, el santuario. Ah, vale, este es el santuario. Yo quería lo otro. ¿Hay que pensar que es el santuario? Entonces es el municipio, supongo. Este sí puede. Que yo pensaba que este santuario era aquello. Que coño, este es más cerca. No tengo hasta leo esto. Es que me he equivocado de lo que pensaba que era la zona. Yo pensaba que el municipio era... Estoy esperando a que Garbio, pues esto me queda cortado. Vamos. Ese. Pensaba que era el municipio. Vamos a poner el municipio. Que de aquí me voy. Cinco frascos. Que estamos, en la posguerra? Cinco frascos. Tiene una humanidad. Ya. Ya sé, porque podías usarla. Podías convertirme en humano. Ya está. Humana. Bueno, es verdad. Es el truco de Admen Druko. Versión de Asun. Aquí, ¿no? Sí. Vemos que estamos en la posguerra con cinco frascos de mierda. Sí. Teniendo los 20 frascos. Es que lo suyo es coger la hoguera y subirla a todas más 20. ¿O vas? Claro. No, me quedo sin humanidades. O para eso se palmean. Al municipio. Yo estoy en el municipio. O para adentro. ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí. Sí. Espada dentro de la... Mmm... De edificio. Vamos a llamarlo así. Sí, en el fondo es un edificio. Sí, sí, sí. Lo he dicho. Oh, este no ha sido el número mágico. El 666. El 666. Oh, ese sí. Qué otro. ¿Qué? ¿Ha hecho trampa? Bueno, ¿para acá? Pues no sé el que sería más cercano, sinceramente. ¿Qué no asesó? Pues sí. Pues probad. A ver. Tengo que llamarlo, ¿no? Creo que este no viene demasiado... En el término de ese papago, pero bueno. ¿Puedo probar? Bueno, puedo probar, puedo... Sí, en el fondo es por probar. ¿Ves? ¿O sí? No, puede ser que sea este cercano. Pues sí, digo que sí. Bueno, incluso creo que sería para atrás. Pide todo lo que te digo. ¡Guau! ¡Uf! No, no hay otra. ¡No! ¡Se despeñó! Es que... No sé si había... De donde estaba el ascenso este. Otra zona. Antes del puente ese. Creo que estaba antes del puente. Ah, mira. Llega la última obera. Sentado. Al municipio. ¿Qué falta? El dragón del DLC. Y es que al final ya te pasa el juego. Así que falta... Poquito... Capítulo para acabarlo. Mucho más le pego no apagar el cuerpo. ¡Poma! En el aire. ¡Ascensor mágico! ¡Ve pa' acá! ¿Cuál es? ¿Quién es el camino por detrás? Sí, se supone que esto sería un atajo y no sería el camino correcto. ¡Ah, me lo ve ahí! A la derecha. Por ahí. O sea, creo que está en esa casa. La llave. Y hay magos dentro. La huelada. Sí, no está. ¡Uf! El mago. ¿Qué coño está? ¡Condido! No lo sé. Podría que estaba ahí, macho. Parece que está arriba. Como ha tirado la magia. ¿Hola? Sí. ¡Gol! Se te ha tirado por aquí el... Muro o algo. Es por ahí a la izquierda. Muro o algo no cubierto. Es por ahí. Vale, qué cura. Perfecto. A ver, ¿qué puedo hacer a ese? A ver, ¿pero por dónde? Para abajo o a la derecha. Tal cual. Vale, ¿no? Jh. Para el pasillito este de la izquierda. No por así, no por detrás. Ahí. Tiene que... Volta a... Volta a... Sí. Tiene que limpiar la zonita esta. Un cofre. Sí. Está comiendo. Tiene que limpiar la zonita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Por engañarme Mira, echa la llave Ya si que parto un poquito Y ya no hace falta en si Más nada ¿Para salir? Si buscarlo Ah, ahí está Claro que en veneno Ya en veneno Vamos a fingar todo esto Creo que has cortado algo De la cuerda esa Bueno, ya volve El transporte, ¿no? Si Puedo utilizar el atajo o el hueso Lo que tu te interijeras Atajo No, ahí está No, ahí está Esa construcción que está ahí Subiendo a la escalera Ahí, ahí Sube por la derecha Creo que era Y ha encontrado la torre Por el camino No hay pérdida Ya está Ya está aquí, ¿no? Si Ya se abre Lo han contado Lo han contado Al colega De aquí Oh, esto es bueno Sí Un herrerito No es herrero Bueno, lo que sea Oh, míralo Tiene el casquito lleno de tomate Es resina Tomate Para que no viera Para que no viera Ya, pero parece tomando patatas Como que es redondita Las tallas, ¿no? Las tallas que pone hola y esas cosas Te lo hace... Mira, te dan hueso Bueno, te dan hueso Te compra el hueso ahí Mira, las piedras primas también Y dice Hellooo Y el otro dice Thank you Vamos a comprar una La gracia Se gasta Se gasta siempre No se gasta 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 Titanitas Y flechas Para el arco grande El último secreto Para explorar este domingo Estás acostumbrado De un dragón negro No se gasta No se gasta Para esta hermosa En los hermosos Y ahora vamos a poner el dragón Si pudiera el dragón sin este... Tienes que activar el dragón... Con este, ¿no? Para que este se active ¿Puedes activar el dragón? Me activa el dragón... Casi que te tiene que matar Pero este me está activado, ¿no? El herrero este sí Pero tienes que ver el dragón Para que diga, hostia, pues tengo que cazar un dragón Sí, como ya lo viste Como ya lo viste, ¿no? Exacto O tienes que ir a, digamos, a la guarida Pero le pasa un poco como a... Como a Seth, el descamado Que te tienes que matar No te tiene por qué Pues si corres mucho Pongo un anillo de esos que pasamos tengo, ¿no? También puedes hacer eso, si quieres Es para atrás Para donde está... ¿Aquí? Sí Para ti está, pues si quieres darle el arma Que la... Y por aquí, ¿no? Sí, por el único puerto que hay Y te vas por... Donde estaba el vendedor de aquí, creo que era Creo que era por allí Por detrás, por ahí enfrente Cusa el puentecillo este de la derecha Creo que era O no era por ahí No, entonces... Estaba atajo No, era por allí, por ahí enfrente Ahí estaba otro atajo Era por allí enfrente Una rampita que hay a la izquierda Por ahí enfrente No, es por ahí enfrente Te despeño Eh, ¿por dónde está el de este? Por ahí abajo Por ahí Este es el camino para el jefe Básicamente Por ahí el camino bueno, por atrás no hay camino ¿Qué te ha tymplele? ¿Está dando otra? No Me curgence Lo estoy investigando Aquí entro Los perros ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? Sí Habrá perretes por ahí Menos que hayan venido como el de antes ¡Maldita hacha! Ahí está, el jefe ¿Ya? ¿Has ido de cerca? Sí, ya está Entonces tiene que bajar por unas escaleras en sí Pero oye, eso es a... Es por los jefes que llevo y demás No va a poder matar al jefe No se puede matar al jefe Tienes que morir Cuando bajas las escaleras mueres No exactamente cuando bajas escaleras pero... Un poquito de ponerme ya el anillo, ¿no? Puede, puede Solo te mata tal cual ¿Esto, no? Sí Ya está, ¿no? Sí Sí, sí, sí También eso, si corres mucho no te mata No, no Tiene que ver dónde han dejado estas escaleras Y tienes que disparar donde... ¡Brillan las cosas! Más allá, ¿no? Sí Invisible Intrevisto Ahí está ¿Esto te ha notado, no? No Después, si corres mucho Llega ¿Dónde vas a correr? Para las escaleras ¿Qué escaleras? ¿A dónde has bajado? Ah ¿Dónde? Creo que está detrás acá, claro Pero te va a matar, creo que te van a hacer una llamada Ve al dragón así y irte Eso es Si no tienes suficiente armadura te mata No tienes por qué matarte si corres Si ya que tenía el anillo puesto Aprovechaba para coger las mierdas Sí, sí No pensaba que eran tan mierda las mierdas Es que está hecho para eso ¡Oh! Quiero mierda Te mata cuando vas coger las mierdas Ahora tiene que ir a hablar Con el rarito este, ¿no? Con el gigante Con el perapatata Ya se ha roto, ya puedes ponerlo ahí Sí, sí, sí Con un go Se llama así el gigante Arriba Estaba arriba del todo Ahí Aquí Y está ciego, ¿eh? Sí, ha dicho que ha perdido la vista Sí, sí Es que lo repito Para lo que va a hacer Sí, sí, por lo que va a hacer Uy Realmente no sé si se puede caer por el hueco de escalera ese, ¿vale? Pero yo pienso que sí Pero yo pienso que sí Y siempre me digo ¡Mmm! La cosa es cómo habrá entrado ¿Qué gante ahí? Acabando por el muro, yo qué sé Bueno, sí Sí, mira, mira Ahí tiene un boquetillo Y otro Sí, sí Pues venga, cuela Niño No Ok ¿Esto no puedo comprarle nunca más? Sí, no se mueve, no hace que hay Pero me lo estamos viendo ahora Ah, pero es ok Ah, desde aquí trabaja, ¿no? Sí, sí Tía, qué máquina Está un poquito sucio, ¿eh? Porque no paga hortaporvo Chaves Lo que no sé es cómo no lo ha matado de eso ¿Por qué no veo el pedazo pincho que le ha metido? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡El pecado nunca fue perdido! ¡Eto, eso será abierto para un buen pedazo! ¡El resto está en tus manos! ¡Me aguanto buenos tiempos! ¡Ah! ¡Dragon slay! ¡Nighthood's highest calling! ¡Pues ya está! Este ya se le puede matar Pues ya lo mataremos en el siguiente Sí Espero que os haya gustado, dale like, suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Adiós! Fuok ¡Pues ya está! Adiós.